Bebe con el panal cagador No puedo poner la ñ A la verga Está bien Bebe cagado Ya estamos, que onda Sale Se viene, ya pensaron Que van a decir Esto no va a salir bien No sé qué pone A la bestia Me parece bien No me alcanzó el tiempo, estoy dibujando en culero ¿Qué? ¿Qué es esto? A huevo Se sacan del culo Vea lo que van a poner No mames, ¿qué es esto? Voy a buscar y entender De cosas No mames, ¿por qué me ponen a hacer esto? Tienen que ser dibujada No digan nada, gente, por favor Traigo cortón cerebral Cortón Cortón Ay, ya se acabó el tiempo Bebe, te va a verga ¿Cuánto tiempo teníamos? ¿Qué mierda, bebe? ¿Qué mierda, bebe? Ah ¿Qué perro? Arde No mames, estamos bien locos Estamos bien piratas Estamos bien piratas Ahorita Dani, dame chance de pensar en algo, por favor Ok, ok Se viene A ver Naruto haciendo una carnita asada Ah, carajo Ahí está Era Unas hamburguesas con western este ¿Hamburguesas? Él es tío Aplanando la carne Naruto aplastando una caca con una Dispensador de nalgas No mames, bebe No mames, bebe No mames Una caja tosiendo camarones A la verga Te vienes a camarón, qué chido Un cubo cholo tosiendo camarones Un cubo cholo ¿Dónde están los cholos, bebe? Por la S que puse Tosiendo camarones Él fue chupando una paleta Ah, cabrón ¿Qué hicieron, bebe? ¿Por qué puse una bebillona, bebe? What the fuck Él fue comiendo zanahoria Ah, mierda Link comiendo zanahorias para ver el ojo Cara sonriente, guiñando el ojo El Karim vs. Dragón de Lenvaincraft Que pedo yo, chat, te pasaste de verga Una nave tirando mierda y matando a... Con razón, bebe Con razón, bebe Un submarino imán pez volador que hago en el wey ¿Qué? Qué velo, no sé ni qué verga hacer Pues ahí dice, wey, una nave tirando mierda Parece un imán, parece un pez, parece un submarino Es el alcomilenario, wey Es el alcomilenario Un chichón comiéndose una gamba Un chichón, wey Un niño con un chichón en la cabeza comiendo sandía y chichón Qué puto asco, wey Qué puto asco Qué bonito Niño comiendo sandía con un chichón en la cabeza Si te refieres a chichis es con S Qué pedo Escribieron el que estaba, verdad No escriban el que está Se pasaron de verga, wey Seguramente el mío le tocó al Chris Pero no, wey, no Yo, salió de mí, wey ¿Cómo hago esto, wey? Bro, ¿es un dibujo nomás o cuántos son? Sí, nomás tienes que dibujar lo que dice la frase Espera, no sé qué dice ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué hizo esta madre? Mi mamá está curada Ah, cabrón Ahora que está el Julio hay que dibujar tres veces No sé Sí, ¿no? Sí Arte, la Mona Lisa de queda corta Qué bien curada Tú, el que dibujó algo relacionado con un pollo Qué bonito detalle, ¿eh? Aquí, el distinto color Güey, voy a copiar el arte de este vato Porque está más fácil dibujar así ¿Qué estoy diciendo? Qué bonito Esta madre pura comida me toca, güey Adiós, ¿qué vas a comer? Pura comida ¿Tienen hambre? ¿Qué, güey? Listo No sé ni qué poner ¿Te dibujaste? Yo, bro Yo, bro Yo, bro Yo, bro Yo, bro Yo, bro A ver ¿Era el último, cabrón? A ver Shinchan adicto al Minecraft Shinchan ¿Quién verga es Shinchan, güey? ¿Como que quién? ¿Qué chavos? ¿Caio en Shinchan? Caio comiendo McDonald's ¡Majajajajaja! ¡Majajajaja! 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 ¡Caio con cajita feliz! Ahí está ¡Chavacomio! 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 Don Quijote en un jacuzzi ¡Chavacomio! ¡Fuerza verga! ¡No me digas qué es lo que estoy pensando! ¡Jajajaja! ¡Fuerza verga! ¿Qué foto si no me sale? ¡El hijo Fernández diciendo un caballito y el macho! ¡Oh no valgó! ¿No valgó? ¡Al aquí! ¡El caballo! ¿Qué es esa? ¡El caballo caballo! ¡Hey Steven! ¿Si sabes cómo es un caballo vas a ver? ¡Chavacomio! ¡El clave! Esa lagartija Chango tomando jugo de naranja recién Como la naranja recién molida Naranja recién fresca Un changuito comiendo gajos de naranja Un changuito comiendo cacahuates Un niño cagando en clases virtuales El Steven cagando en sus clases de mierdolín Un tipo cagando sin interrupción No, es que no estoy interrumpido Está atorada la verga Chorro peor Está peor lo que te sirve Sí, qué peor El Steven a la verga Arriba de una montaña Faltó eso, faltó la montaña Capitán América chingándose un Kentucky Hay papá un pollito Capitán América comiendo KFC prohibido antogar Antogar Una cucaracha bailando la macarena Lo que venía en el texto Es macarena Hice lo mismo Va a ganar eso Una cucaracha bailando la pelusa Alguien en el chat me dijo Esa cucaracha está bailando la macarena No mames, iba a ganar No sé qué pasa por la cabeza Lo primero que se me viene Pongo, bro Agarraditos de la mano Yéndose todos a la verga Nos vamos todos a la verga Todos yéndonos a la verga Falto yo No me alcanzo el espacio Bus a la verga O sea, cómo van a ir a la verga Y sin mí O sea, qué pedo Optimus Prime Increíble, madre Si se entiende, si se entiende Metele pila, Ira Ánimo, ánimo Ánimo, ánimo Ánimo, ánimo, ánimo Ánimo Ya da cara el Steven No mames, el Steven Los detalles sobran Están listos pa' verga Eso no es Optimus Prime Si no Es un nuevo tipo de los autobús No Yo me han sentado en una silla de Among Us Al ver en Among Us no hay sillas Está chido, está chido La bandera de Japón Creo que no me entendieron Mi punto era que se fuera pa' otro lado Más más japonés Te mamaste Quedó chido Menos Hulk triste Ah, pues yo Ah, la bestia este güey Hulk llorando bien sensual Bueno, la sensual va de sobra también Sexy Hulk llorando diciendo sexy Pero está bien aguitado No sé qué onda Es que está triste pero sexy El Chris viéndonos por en el baño de su casa No mames, cabrón Eso lo explica todo El Chris Él es chateando mientras otra gente tiene sus necesidades No mames, Julio Tenemos necesidades ¿Tenemos necesidades? ¿Y vuelo chatead, no? Tu lo testa Puta gana 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 El tigre de Mazatlán vendiendo tamalitos No mames No mames, ¿De dónde salió eso? No mames No mames Un gato cociendo una maruchan Sí, MMM Qué rico Maruchan bata no mames No mames No mames No mames No mames Maruchan bata no mames No mames Que pedo este güey No mames Todo terminé, dice. Siempre ponen cosas de que el Chris, el Alba, el Steven, pero nunca ponen cosas de mí. Nunca me dibujan cagando. A ver, ¿qué es que la dibujan cagando? ¡Ea, me dibujan cagando! Hice lo que pude, bro, la neta. Quise pasar más. Hice lo que se ve, qué asco. ¡Jullo! Se viene. Albert siendo mamón. ¡No, eras tú, güey! ¡No mames! Mamón. El Albert regañando a sus timers siendo mamila. Albert Kame es enojado porque su logo es rojo en vez de rosa. ¡No! Pinche estoy de mamón, güey, güey. Jack Black con ropa griega. ¡No mames! ¡No mames! ¡Cómo ganan tenés! Iba a poner School of Rock a un ladito. School of Rock. ¡Ah, nuevo! ¡Ah, ok, güey! ¡Soy un dios! ¡Eres Steven! ¡Eres Steven! ¡Dios! ¡Punto! ¡Jajajaja! ¡Gracias! ¡Dios! ¡Dios. 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 ¡Puto! ¡Dios. ¡Dios. ¡Puto! ¡Estoy este muteado! ¡Uh, fue el albe! ¿Le llevó algún hombro? ¿Le muteado? ¿No? ¿Si me escuchan? ¿No? ¡Bimbo a la bierga! Compartiendo un glaseado bimbo con un pana. ¿Dónde está el pana, güey? ¿Dónde es el panda? Hay unas manos ahí blancas ¿Dónde es el panda? ¿Dónde es el panda? ¿Dónde es el panda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde es el panda? Al que no escucho esa de Steven, güey, se quedó callado Están ciegos El Karim comiendo nopales con huevo ¡A huevo! ¡A huevo! La melena, la melena Sin partir, sin coser Ah, era el Karim Para que se entendiera que eran huevos con nopales Güey, ¿qué pedo, paloma? No mames Yo no uso gorros, güey, no mames Ya sé No me acordaba Güey, ya me encanta Que paloma le haga que complicar Toda su reunión ¡Dude! ¡Dude! Ahí está, es el Karim Le preguntas algo y dice ¿Eh? Y tiene huevitos con nopal ¡Ahí está! Y tiene su tenedorcito O sea, si es le Gitch Si es el Karim Pero de eso no sabemos si son huevos con nopales o no No me alcanzo a la piel Tú el que está leyendo esto dibujate cagando Hermos No mames No, mames No, mames Julián Yo pensé que ese era la izquierda para Overall Paloma cagando de manera hermosa ¿qué le dio? Tratrepel Son unos polis diametro, son unos polis diametro Cagas baguettes o qué pedo, no entiendo Son tres hases de chorizo, morro Perroquil Un perro deforme comiendo con flays El gallito, el gallito, el gallito El perro Guarumo a punto de chignarse un perro Apunto, está a punto Uy, si se parece, wey, wey Los pelos rojos, wey Vamos a matar unos Con flays Oye, yo creo que a Paloma no tiene buena recepción O le llega más la llamada, eh ¿Por qué? Albert poniéndose hasta las chanques en sus stream de shots No mames, wey, que feo Fue paloma, eh, fue paloma No más shots No más shots ¿Qué le tocó el Albert? Perdiendo el contra sus timers de shot A huevo A huevo A huevo El Albert toman 12 shots por bit sale mal Sale mal Sale mal Sale mal A huevo, a huevo Hace rato que ya no sale mal, wey, que no dolen Oigan, y si hago un stream así No te animes Meme de la vieja confiable con un globito jiji No mames, wey No mames, wey Bob Esponja con un hotdog y dientes azules Goddog donde, wey, no mames, no mames A la verga Empecé con un hotdog Bob Esponja se va a tragar un perro caliente Un perro caliente Bob Esponja se va a tragar un perro caliente Bob Esponja se va a tragar un perro caliente El Doctor Simi versus un Snorlax Y ahí está el link Te paso de lanza, wey A la verga Doctor Simi versus Snorlax A la verga si le te dios Jajaja Fue 10 de 10, se fue 10 de 10 Snorlax vs Doctor Simi No pasa Al revés Los pelos Parece un ratón gordo, esa madre El ratón Simi Salió perfecto El ratón Simi un nissan gtr mamá lonaldo jaja que quiero ver que pasa el nissan este vestido what? un nissan corolla 2021 a la verga el yo chalo a la verga y ese moto truco nissan tuneado moto truco oh tuneado jaja tiene fuego y un cactus atras recogiendo arena con palillos chinos ay no mames wey no mames no mames wey el julio puso niño jugando a los palillos chinos pues eh mira que bonito jugando monos locos monos locos arrico jaja 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 mhm jaja 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 jesucristo también como les da hueva de dibujar está más divertido dibujar güey quien usa formas vato quien usa formas para dibujar alguien usó un círculo para dibujar alguien la miéndose el codo de ahí salió todo se jugó a sí mismo fue superdotado la miéndose el codo ay de dónde está superdotado que pedo güey que pedo una sillona chupándose el codo sabrina la miéndose el codo sabrina la miéndose el codo ay huevos huevos bueno se la miaron el codo single ladies peter la anguila hola vieja que pedo el estilo no mames que somos que somos no mames no mames amigo con razón güey no mames con razón con razón dos mujeres dándose la paz Dios las bendiga adios las bendiga que toco dice que como es niath áh a Dios les bendiga Godzilla chingándose a una astronauta del humans del mang Go zoom Un Godzilla puteándose a una mons. No mames. Puteándose. No mames. El rayo se fue a la verga. Con aliento atómico y un avión en el suelo. Un avión. No mames. El avión. No mames. Un avión lleno de caca. Huevo. No mames. Que bonito. Estudiando para el examen de medicina. No mames. No mames. No puse un examen vencido. Esto. El Steven en sus exámenes sin saber que pedalan. Ay no. Ay no. Guacha guacha. Exámen para ser médico del IMSS. Chico con lentes. Haciendo un chingo de exámenes. Guacha mi examen. Guacha mi examen. La habría empollada. Steven Torres. Te preguntan. Doc. Doc. Por. Doc. Doctor. Y ya. Ayudante del doctor. No sé. Enfermera. Dios. No sé. Y lo de pine pedernal. Y dices. No mames. 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 No sé dibujar en gartik Pero sus dibujos dan vida al juego papa Mirando el nuevo xbox de microsoft Cantor cantando en un jardán Yardán Adán cantando en el paraíso Perdón, una disculpa Un hombre aquí cantando en el paraíso ¿Por qué esta morra dibujando el piso? ¡Hagan eso! La van a banear paloma ¡Hagan eso! Te van a banear por dibujar un pipi ¡Modo rápido, eh! ¿Ya se acabó, no? A la verga, super ronda expresa Alcancé a escribir, bro ¡No alcancé a escribir! A ver, veamos Padre agachado rezando ¡No mames, wey! Padre agachado rezando ¡No alcancé a escribir nada! ¡Restiren, wey! ¡Wey rezando! ¡Wey rezando! ¡Resale, pal! Krilin orando ¡No mames! ¡Con razón! Póntalos puntos ¡Me encanta todo que no cierra el zapato! Sonic drifting No mames ¡No mames, Krilin se apaste verga! ¡El corazón! ¡Con gran velocidad! ¡Con gran velocidad! ¡El cuerpo es un palo! ¡Hala! una empanada de tiburón 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 yo con chorro ya no caen yo en el fornite con 100 kills ni pedazo tiraco vaya a shot le tirito de sniper en el aire la jugada que hiciste el otro día jugando un asteroide va a caer sobre el planeta tierra hay no puede ser marihuana en el oyster rompiendo la pista y le bailé justo en mi chat me dio una idea de un cholo en el oyster de un robot de star wars es que el 8 puso a teo es que no alcanza a escribir se me acabó el tiempo porque eso hubieran dicho una nave tirando caca y vamos a llegar a marihuana bailando en al revés seguro que llega a la verga we entonces ya aquí queda esto ay que bueno si con que probar el secreto no bueno cheee